Hola amigo que tal, te habla Oscar J. Cordero y te quiero invitar a que te subidas al canal, toca la campanita, regalame un like, si no hay mucho pedido, comparte el video, nosotros comenzamos así. Los resultados más importantes que tenemos hasta este momento, 460 personas que hemos verificado a través del sistema integrado de información policial, quienes se realizaron los respectivos chequeos, verificación de datos y todos los detalles relacionados con la identificación de cada uno de ellos. He de hacer notar también que hubo 9 delincuentes quienes se enfrentaron a las fuerzas del orden. De estos 9 delincuentes, 7 corresponden a la banda del Guilexi y 2 que provinieron de la Cota 905, desplazados de esa zona cuando la operación se realizó en la parroquia El Paraíso y se albergaron y se enconcharon en áreas de aquí. El paraíso y de esta zona.